Vámonos, esta canción dedicada para Carocho Ya va a bailar con la chaparrita Lisa Para Daniel Y el Chocolatina Esencia del sabor Para Germán de la Primera de Mineros En su canal El Pelón Cuarta calle de Pananos Suelta la baba René Avilés Sonido, disco, móvil, casalón, sensación, maser La doble A, Ángel Reyes, Caracas, Owen Cristóbal Mire esa niña triste a donde va A donde va Diciendo Adiós Mire esa niña triste a donde va A donde va Cristo es Proyecto Proyectoso video punto com Adiós Para David Y Yorixi Juntas por siempre Santiago Y Javier Zamora De amor De amor El Escachito Míralo De amor El Escachito Míralo Miña Cristo A Zaparatuna Del Agrícola Oriental Para Chicharrón En busca de tu vida Y Valentina De Zapata La banda de Amon La banda de Amon Cachos Luque Suave Tarzana Temos luz Para Poño César Luque Para Pincho Ulises Brones Mirada Mire esa niña triste a donde va Diciendo Esa niña triste Dios Mire esa niña triste a donde va Diciendo Así es que el tiempo pasará Y pensando que nunca Que nunca Nunca Regresará Producción Producción Esa niña triste a donde va Diciendo Adiós Para el famosísimo Solo me dijo que en su alma había un dolor Solo Es amor De amor De amor De amor Adiós 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 Diciendo Para Pechón Para Pechón desde la joya Adiós Que esa niña triste a donde va Diciendo Adiós Así es que el tiempo pasará Y pensando que nunca Regresará 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 Otro cachito de la niña triste Gracias De a donde va Diciendo Canción dedicada para el Feri Adiós Puro progreso nacional De a donde va Y la banda del carro rojo Adiós De nuevo en la pantalla Solo me dijo que en su alma había un dolor De amor De amor De amor De amor Alar, 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 alar A saber el pequeño Alan hasta el cielo Y sus padrinos Juan María Y su papá David Y Emi Proyecto Solidero Diciendo adiós Diciendo adiós Diciendo adiós Así es que el tiempo pasará Y pensando que nunca Que nunca, nunca Que nunca, nunca Regresará 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 Regresará